¿Qué le ha pasado? Es que lo que pasa es que quiero hablar con usted una cosita. Yo en este momento no tengo tiempo. Vaya más bien a lista su maleta que ustedes se van ya para Medellín. Ay no, Pablo, pero ¿cómo me dejaría ir a mi casita sin platica? Pues usted me entiende, ¿no? Pues claro que yo le entiendo a mi niña. Pero no se acostumbra a pedir limón de queso en muy feo. Su amiga se llevó la platica porque la trabajó. ¿Usted entiende la diferencia? Sí, señor, pero es que yo tengo muchas ganas de acostarme con usted. Agradezca que yo soy una persona noble. Un hombre decente y sensato. Vaya pues, en pelota y me espera en la pieza. Venga, dale. Y entonces, ¿qué dicen el hambre y las ganas de comer?